Saludos y grandes bendiciones, amados hermanos y hermanas del canal En Defensa de la Fe. Me alegra mucho poder saludarlos en el nombre del Señor Jesucristo, darles la bienvenida a este programa de entrevista, hoy con un invitado súper especial, el profesor Elías Figueroa de la ciudad de Quibdó. Antes de comenzar, me gustaría pedirle a Yamil que por favor nos lea el texto y al profesor Elías que nos tenga la oración. Muy buenas para todos, Dios les bendiga. Vamos a leer en el Salmo 25, versículos del 1 hasta el 5. Dice, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma, Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, ni se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente, ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se revelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus señas. Encamíname en tu verdad y enséñame porque tú eres Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Amén. Profesor Elías. Oramos. Soberano Padre, poderoso Dios que estás en los cielos. Para nosotros es grato, es maravilloso que nuestra voz sea escuchada delante del trono blanco. Amén. Oh Padre, tu reina, desde ese lugar santísimo. Amén. Desde allá, oh Padre, tú controlas el universo. Amén. Bendito Padre, bendícenos. Este es un espacio muy bonito. Esperamos tu presencia. Esperamos, oh Padre, la unción. Esperamos la presencia del Espíritu Santo con nosotros. Amén, Señor. Que tu paz sea con nosotros. Bendice, Señor, a nuestros oyentes, a los que nos observan. Amén. Que el Espíritu Santo siga dirigiéndonos ahora y siempre. Danos tu paz. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Amén. En la Iglesia Adventista del séptimo día, hay muchos buenos predicadores. Y hago énfasis en la palabra muchos. Sin embargo, dentro de esos muchos predicadores, hay un remanente, un grupo más reducido de predicadores que no solamente son buenos predicadores, no solamente predican bien, sino que se dejan usar tanto por el Señor que cuando predican te marcan. Y aunque pasen los años, tú recuerdas los sermones que les escuchaste. Hoy, con mi amigo Yamil y conmigo está uno de esos predicadores, bajo mi humilde opinión. El profesor Elías Figueroa. Lo digo porque Dios lo usó para marcar mi vida y para tocar mi corazón duro. Tenía yo 15 años cuando no quería saber nada de Dios, sino de cosas del mundo. Pero cuando escuché predicar al profesor Elías, que fue mi profesor de religión en el colegio adventista. El Señor lo usó de tal manera que yo me conmovía en cada clase de religión. Él se iba, yo lo veía irse para la casa tranquilo, con su rostro lleno de paz y sonriendo y feliz. Pero yo me iba para la casa temblando, temblando literalmente por el contenido de la predicación de la clase de religión. Él hablaba mucho de Daniel y de Apocalipsis y yo soñaba inclusive, tenía pesadillas con las predicaciones. Pero no era negativamente, sino que pues como yo era tan mundano, necesitaba que alguien me tocara el corazón de esa manera y me conmoviera. Y yo no dejaba de pensar en todo el día en las predicaciones. Pero no solamente él predicaba con ese poder de persuasión, ni con ese poder de conmover, sino que se ocupaba de los alumnos que él veía que necesitaban de la palabra y los sacaba no solo de clases, sino que los domingos sacaba un tiempo de calidad para enseñarnos la Biblia, para responder preguntas. Así se formó como una clase, aparte de la clase como con 20 estudiantes, yo era uno de esos. Al final de esas clases, yo tomé la decisión de bautizarme y seguí escuchando sermones del profesor y recuerdo varios, Yamil, inclusive palabras, frases exactas de los sermones del profesor Elías. ¿Tú recuerdas alguno también? Muchos. De hecho, cuando este servidor llega a la iglesia, la iglesia de Oreb, encuentra unos líderes que de alguna forma, con la ayuda del Señor, los marcaron. Y usted, profe Elías, hermano Elías, como anciano de la iglesia de Oreb, en ese tiempo era el primer anciano, realmente era una inspiración también para este servidor. Yo creo que las cosas buenas de las personas, uno debe decírselas en vida. Y doy gracias al Señor por esta oportunidad, porque usted, con su testimonio, con su ejemplo, sus enseñanzas, fue una bendición para forjar en este servidor esas bases de un buen cristiano. Yo doy gracias al Señor realmente por líderes como usted. Gloria a Dios. A mí me marcaron, claro, muchas de las predicaciones. Recuerdo en alguna ocasión usted predicó del uso adecuado de la lengua, pero también mencionaba del uso inadecuado de la lengua, y de cómo muchas personas iban a perderse por no usar la lengua correctamente. Realmente fue de mucha edificación las tantas predicaciones que le escuché. Y bueno, gloria al Señor porque lo tenemos a usted en este momento en el programa, y vamos a disfrutar de sus consejos, de sus vivencias, experiencias en los caminos del Señor. Interesante. Había una frase que el profesor decía, por ese órgano, muchos se van a perder. Y uno decía, pero cuál órgano, la lengua hermanos, la lengua. Y uno se conmovía de verdad que escuchar al profesor Elías hacía que la iglesia, bueno, por lo menos hablo por mi parte y por la parte de Yamil, uno se conmoviera. Gloria a Dios. Profe, ¿qué dice de esto? Yo sé que va a decir gloria a Dios. Y aparte de eso, ¿cuál fue su escuela? Sí, damos gloria, damos alabanza a Dios, la gloria sea para Él. Amén. Yo aprendí a los pies del pastor Terreros. Yo fui una especie de chura. Por Tulio Terreros. Siempre nos llamábamos amigos. Entonces yo permanecía mucho tiempo y cuando yo iba a la casa, él a estudiar algunos libros de profecías, él me decía, ahí están los libros. Él no se preocupaba mucho por dedicar el tiempo necesario, sino este es el material que usted necesita, este es el material que necesita, estudie, mi hermano. Y entonces yo sí creo que el pastor Terreros me marcó en el contexto de que fue la persona que encontré cuando estaba haciendo mis pininos en la vida espiritual, en la congregación. Y fue maravilloso realmente conocer a personas como él. Interesante. Profe, usted me contó una experiencia con el pastor Terreros que a mí me marcó. Yo todavía no conocía al pastor Terreros, lo conocí posteriormente y confirmé todo lo que usted decía de él, un hombre de Dios, un hombre ejemplar. Usted me contó que él tuvo una predicación. No sé si usted recuerda, en ese tiempo estaban en Zampacho y había varios que se habían ido a Zampacho a hacer cosas que no debían hacer. Y él predicó de la Canaán Celestial. Por favor, nos recuerda. Y si lo recuerda, cuéntelo, por favor. Sí. Bueno, realmente no fue de Zampacho. Ah, ok. Nos tocó ir a un campamento a Bucaramanga, un camporí que le decían. Sí, sí. Y nos fuimos una cantidad de jóvenes. Pero cuando regresamos, no sé, como que hubo una fuerza tan extraña que hubo un desorden. Algunos jóvenes como que se empezaron con ciertas niñitas, con ciertas jovencitas. Y a las doce de la noche vemos que apareció una linterna y era el pastor Carrero, ¿cierto? Y entonces observó que habían dos muchachos realmente besándose. Y bueno, reprendió allí con prudencia, pero cuando llegamos fue la cosa bastante complicadita. ¿Cierto? Tuvimos un buen sermón, nos dio consejos y en la noche su predicación fue sobre la Canaán Celestial y estábamos cantando aquel himno, aquel cántico, vamos al cielo, Jesús nos espera. Y mientras la gente estaba emocionada, vamos al cielo, ¡nadie irá al cielo! ¡Nadie se va de aquí! ¡Por esto y por esto y por esto! Y entonces... Nadie va. Nadie va. Si seguimos así, nadie va. Así que un pánico, un pánico, pero el nivel espiritual de la congregación ameritaba para aceptar ese tipo de enseñanzas. Y el nivel espiritual del pastor también, esa moralidad del pastor. Del pastor también, ¿cierto? Del pastor también. Lo que pasa es que lo más seguro en algunas congregaciones, por más espiritual que usted sea, se hace lo que él hizo y siempre habrán coreos, cierto tipo de personas que se van a levantar la mano y van a decir que no están de acuerdo, que así no se hace, porque no aceptan la reprensión realmente del cielo, porque fue Dios quien habló. Y eso fue una marca para todos los que escuchamos. Vimos el celo, el celo, el celo de este hombre de Dios allí, hablando. Así que fue maravilloso, maravilloso lo que vivimos en ese momento. Aleluya. Usted me mencionó una palabra, el nivel o el estado espiritual de la congregación ameritaba para hablar de esa forma. Y viene a mi mente las palabras del apóstol Pablo. Sean imitadores de mí como yo de Cristo. Usted nos dice que usted de alguna forma fue hechura del pastor Terreros. Ajá. Y recuerdo en la generación de mi juventud en la iglesia, cuando recién llegué a la iglesia, habíamos un grupo de jóvenes que de alguna forma nos fuimos convirtiendo en líderes y también lo imitábamos a usted. De hecho, recuerdo, Natanael, que hasta lo imitábamos en la forma de caminar con la Biblia bajo el brazo y el bolso. ¿Qué opinión tiene usted de esa generación? ¿Qué nos puede contar? Porque una cosa es cómo veíamos nosotros a los líderes, cómo veían ustedes esa generación desde ese entonces. Bueno, y si lo notó, o sea, ¿usted notaba que había jóvenes que querían imitarlo? Sí. Alguien dijo que para ser alguien hay que aprender de quién es alguien. Y eso es interesante. Es interesante que ahora la gente pues trata lo más seguro de imitar ídolos y la gente trata de parecerse a ellos. Pero lo bonito es que hubo una época donde los muchachos imitaban a aquellas personas que teníamos algo para darles. Pero eran jóvenes que amaban a Jesús y que querían crecer espiritualmente. Yo veía aquello. Yo veía y me deleitaba y la gente decía la gente decía inclusive Escuela de Elías Claro, sí, hay una cantidad de cosas que decían que yo quiero abstenerme pero a muchos inclusive de otras iglesias decían Papá Elías allá va el Papá Elías o sea que yo era el papá de mucha gente y aún en el colegio había estudiantes que caminaban como yo hablaban como yo y todos esos alemanes en la iglesia claro en la iglesia también muchos cuando predicaban yo sentía que yo era el que estaba predicando allá la forma como lo hacía así que fue una bendición muy grande realmente la influencia positiva para ese grupo de personas De hecho quiero aclarar esa parte porque de alguna forma podría malinterpretarse como idolatría realmente era una influencia positiva Sí, 100% muy espiritual Muy espiritual de hecho yo una cosa que le agradezco al señor si ustedes se dan cuenta casi la mayoría de esa generación hoy están liderando en otras en otras iglesias Y son estudiantes de la Biblia buscan la Biblia Muy buenos claro muy buenos estudios de la palabra yo realmente considero que todo eso se aprendió en esa escuela Sí, claro Es que podríamos considerarlo incluso una escuela esa generación de ese tiempo Yo recuerdo recuerdo que hay jóvenes ahora en Medellín y en otros lugares que cantan y hacen una cantidad de cosas con la música y yo fui su director de coro empíricamente pero manejaba manejaba el coro de una forma espectacular y si usted observa acá en el Chocó sobre todo en Quindó la mayoría de ancianos pasaron por 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 la enseñanza de este siervo así que es interesante eso el aporte que uno que uno ha dado y que uno ha legado a estos hermanos y seguramente cada anciano que pasó por allí por esa escuela de Cristo usando al hermano Elías lo va a reconocer y no vamos a pensar que él se está exaltando de paso cuando yo conocí el evangelio lo conocí por parte del hermano Elías y yo siempre recuerdo la frase que él usaba gloria a Dios la gloria para Dios obviamente mi hermano Elías es humano y debe luchar contra el yo como nosotros y como ustedes que nos escuchan pero es una lucha o sea él no agrada al yo él quiere agradar a Cristo y batalla contra el yo y le da la gloria al Señor bueno ahorita sí hagamos la pregunta que se debe hacer siempre al principio cuéntenos de su niñez cómo fue era católico era adventista qué era qué creía su familia mi familia era católica no había otra otra propuesta religiosa y entonces ellos abrazaron el catolicismo y recuerdo que una vez llegó el hermano Otoniel y el que es ahora el pastor el pastor Franklin Valencia era un jovencito llegó con el hermano a mi casa porque ellos 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 hacían unas 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 eso le llamaban filiales hacían unas reuniones y yo fui como en dos ocasiones y luego me visitaron en la casa solo lo hicieron tres veces tres visitas recibí y ya fui a la iglesia y ya no necesité sino que la entrega la entrega al Señor fue rápida porque yo estaba preparado debido a que yo era muy la palabra es yo era muy religioso yo era muy religioso cierto dentro de lo que conocía pero no conocía realmente a Jesús pero era religioso recuerda alguna frase que haya dicho el hermano Toniel en esas tres visitas que lo haya marcado lo que recuerdo es lo de yo preguntaba mucho yo era muy inquieto porque tuve muchos contactos con algunas iglesias algunas otras religiones y recuerdo mucho el texto de de Marcos capítulo 16 versículo 15 en adelante el libro de Marcos señala estas señales seguirán en los que creen en mi nombre echarán fuera demonios cierto colocarán las manos en los enfermos y sanarán así es y bueno y es un texto que habla de poder yo recuerdo que yo preguntaba mucho yo tenía mucha inquietud de por qué nosotros éramos tan vacíos tan parlateros o sea predicaciones bonitas pero dónde o sea dónde está el poder dónde está el respaldo el respaldo porque siempre debe haber respaldo entonces y el respaldo no únicamente es una predicación cierto hay necesidades y Dios es el mismo hoy ayer y siempre y entonces él pues me explicaba desde su punto de vista de que Dios en su amor y misericordia había cambiado algunas alguna forma de de tratar con el hombre de tratar con el hombre de darse a conocer y eso lo recuerda qué bueno nos amañamos a ese concepto Yamil tienes otra pregunta para el profe no en esa misma línea cuánto tiempo permaneció asistiendo como como amigo o visitante de la iglesia al cuánto tiempo se va a usar yo ahí me utilizaron como a los 16 días de haber conocido la palabra inmediato yo no tuve no tuve doctrina en sí porque inmediatamente fui a unas conferencias y listo ya en las conferencias acepté al Señor Jesucristo y qué maravilloso realmente esa experiencia de haber conocido al Señor Aleluya Amén impresionante ¿Cómo reaccionó la familia que era católica a su decisión? Respetaron respetaron mi decisión respetaron mi decisión porque 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 otros hermanos también estaban simpatizando mi hermano mayor y mi hermana también estaban simpatizando el menor también estaba simpatizando que finalmente también abrazaron el evangelio solo que bueno se salieron se apartaron se apartaron de congregarse pero todavía temen o sea la semilla está comparto con ellos les mando mensajes ellos están ahí pendientes ellos están allí en el valle de Josafá Amén esa gente está ahí chuzada por el espíritu así que es interesante hermano Lía ¿cómo están sus hijos? en Miguel Stanley 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 y Miller están bien gracias al cielo todos muy talentosos también así es cada uno en su área hace mucho tiempo aportando para esta sociedad interesante hay una una coyuntura que este servidor experimentó en la iglesia en aquel tiempo del cual al cual nos estamos remitiendo y era que uno percibía la inminencia del regreso del señor de hecho eso se vivía en la iglesia y lo que la juventud y los líderes hacían así se evidenciaba hoy vivimos una coyuntura extraña para el mundo hemos estado encerrados más de seis meses hermano Lías ¿cómo cómo está viviendo la iglesia en el Chocó y específicamente la iglesia todavía se congrega en el rep me gusta lo primero que usted dice y es que hubo un tiempo donde creíamos que ya el mundo se iba a acabar yo tenía la particularidad de irme con dos jóvenes al monte todos los días nos íbamos dos horas ahora entiendo a orar a orar a orar y la idea de nosotros es que el señor actuara como lo hizo con enojo cuando abríamos los ojos pensábamos que estábamos ya yéndonos para el cielo y era un hábito de tal manera que muchos compañeros muchos jóvenes y amigos nos decían los santicos era un apodo que quizás por la forma y la entrega como habíamos abrazado el evangelio ahora la experiencia de la pandemia yo sí creo que los que están manejando esto no sé si ustedes han estado muy de cerca con lo que es el NUM el nuevo orden mundial ellos ellos han creado una situación de pánico bastante interesante el virus es real no se puede desconocer los estragos y el poder pero más poderoso es Dios amén y nuestro Dios es el Dios de lo imposible amén sin embargo el terrorismo psicológico también es una estrategia y un plan totalmente programado para que después de eso la gente esté deseando la vacuna ahí donde está el problema en todo caso no quiero entrar en detalles lo cierto es que las congregaciones he observado que están aprendiendo a vivir a vivir su experiencia cristiana como viendo como viendo es invisible y eso ha sido maravilloso yo recuerdo siempre el texto que dice y todos serán enseñados por Dios y nadie le dirá nadie le dirá a su hermano a su compañero conoces tú a Dios porque todos me conocerán así que es maravilloso que la gente se esté encontrando con Jesús ellos mismos donde hay dos o tres congregados en mi nombre allí estoy yo en medio de ellos y eso es maravilloso inclusive por ahí me encontré con alguien que me decía ay hermano cuánto quiera yo no volver más a las cuatro paredes me siento tan bien me siento tan he conocido a Cristo mi vida espiritual ha mejorado yo le dije bueno es necesario es necesario lo uno y también lo otro así que tengamos tengamos sabiduría y esperemos Dios en su amor sabrá en qué momento se hará por ejemplo aquí en Kiddo ya hay muchas iglesias que se han abierto sobre todo las católicas yo pasé y ya las iglesias católicas han abierto la iglesia la iglesia adventista ha sido muy prudente y yo diría muy sabia y porque lo están haciendo con mucha precaución y realmente no han querido abrir no se han dejado llevar por el afán del dinero como otras iglesias que querían abrir pero por plata claro entonces eso ha sido interesante ha sido interesante la forma como se está manejando acá no sé si allá en Medellín o en Bogotá no sé cómo cómo esté la cosa pero acá todavía permanece cerrada el templo acá estamos en la misma tónica de hecho la iglesia donde este servidor asiste ya de alguna forma el voto es que el resto de año permanezcamos en la virtualidad la segunda parte de la pregunta tiene que ver con si en ese entonces uno hubiese vivido una coyuntura como esta claro uno hubiese de alguna forma así visto más cerca todavía la segunda venida de Cristo ¿cree usted que un evento como este una coyuntura como esta en la escatología bíblica tiene algún nivel de preponderancia o cómo mira usted esta coyuntura con respecto a los eventos finales? Personalmente creo que esto que estamos viviendo es una situación manipulada es manipulada fue provocada intencionalmente con propósitos hegemónicos geopolíticos y de control de las almas de la sociedad alguien dijo que ahora el problema no es tanto lo uno o lo otro sino el problema es el ser humano quien controla al ser humano entonces yo sí creo que esta virosis tiene que ver y afecta afecta nuestra fe ¿en qué contexto? en el contexto de que sí sí tiene sí tiene cierta incidencia con con los asuntos escatológicos yo creo que algo algo está pasando algo va a pasar claro y lo más seguro Dios en su amor está permitiendo porque Dios es el que permite Dios no dejará Dios no dejará este planeta su planeta creado por él él no lo dejará en las manos del maligno para que haga y deshaga tenemos que aprender de la experiencia de Hawk ¿cierto? haz esto y esto pero yo estoy controlando la vida eso es lo bonito de Dios Dios está al control de todo pero sí esta pandemia tiene cierta incidencia y cierto significado en relación con los asuntos finales y hay que pararle bola ¿cierto? y levantar la vista porque la venida de Cristo está cerca es interesante realmente lo que está pasando hay mucha gente que inclusive por este tipo de cosas se están convirtiendo al evangelio correcto aunque muchos no se están congregando en templos algunos se están congregando en algunos grupos que se han se han hecho y ha sido interesante ahí me han me han invitado algunos grupos y una cantidad de visitas que uno se sorprende pero es por el momento es el pánico la situación pánica si uno sí dímelo sí dígalo profe no yo yo les predicaba y usaba el texto de romanos donde Pablo dice no hay quien conozca a Dios no hay quien busque a Dios yo le decía ¿por qué realmente buscamos a Dios? ¿lo buscamos por amor o lo buscamos por lo que él tiene para mí? ¿lo buscamos por interés o simplemente lo buscamos desinteresadamente porque lo amamos y que lo otro venga por consecuencias de amarle pero no la mayoría de nosotros buscamos a Dios por interés inclusive ustedes conocen lo que es el evangelio de la de la prosperidad donde colocan al pobre miembro de la iglesia a pensar en la plata a pensar en la prosperidad no a pensar en el amor a Dios sino a pensar en los bienes materiales desiversando totalmente el evangelio de Jesús su sangre preciosa que es gratuita es delicado es delicado eso pero es una realidad que estamos viviendo en esta en este planeta profe uno alcanza a notar algo aún la gente con mente más racionalista y menos tendiente a lo conspiranoico sospecha que hay algo raro en la pandemia en el programa que esto parece planeado porque si uno se pusiera a hacer la cuenta de las personas que mueren en cada país de gripe y cada día se dijera hoy murieron mil personas o doscientas o cien o cincuenta personas de gripe entonces el que tiene gripa va a estar predispuesto a pensar será que yo también me voy a morir entonces el hablar tanto de muerte hace que el ser humano se vuelva como dócil y esté buscando donde hay un salvador lastimosamente muchos no lo buscan donde está el salvador sino que buscan a un hombre buscan a un cura buscan un sacerdote buscan un líder mundial que es donde aparece el nuevo orden mundial así que le da yo mucho sentido a lo que usted dice interesante tengo una contrapregunta profe ¿le parece a usted la motivación correcta de buscar al señor en medio de la pandemia o sea que una persona motivada por el miedo busque a Dios de hecho se ha notado que al principio de la pandemia la necesidad o la búsqueda espiritual de las personas era mucho mayor que en momentos como este no sé si fui clara en la pregunta la motivación de las personas era mucho mayor cuando ahora o antes me refiero a que si es la si buscar a Dios por miedo a perder la vida en la pandemia si es la motivación correcta para buscar al señor porque de hecho muchas de las personas que al principio de la pandemia estaban asustados y se estaban acercando a las iglesias hoy que ya de alguna forma se está normalizando todo muchos han dejado de asistir está pasando en todos los grupos la gente estaba muy motivada muy aterrorizada pero ahora que ha bajado el pico de la de la pandemia muchos han vuelto a sus a sus cosas normales pero si mi hermano apreciado Yamil yo si creo que Dios usa todos estos medios para atraer a la gente y yo creo que es positivo y siempre ha sido positivo siempre ha sido positivo lo hemos visto en el antiguo testamento en el nuevo testamento son Dios permite que que ocurran cosas insólitas que sacuda al hombre si que lo sacuda por ejemplo profe lo que yo le decía al principio si el profesor no me hubiera predicado de apocalipsis y de las siete plagas especialmente que yo escuche ese sermón del profesor Elías de las siete plagas y él fue el gráfico decía que si usted va a tener él pasando usted no lo va a reconocer porque esa úlcera lo va a tener y yo dije no yo no quiero estar en ese grupo necesitaba algo así pero él después me presentó un Dios de amor o sea necesitaba despertar para saber que Dios me amaba claro entonces sí sí yo creo que es positivo eso es positivo otra pregunta ya le hiciste una yo le hago otra profesor pero usted usted alcancé a ver que no me respondió la pregunta que Yamil le hizo que yo quería escucharla más directamente cuando usted predicaba en el salón decía dentro de muy poco viene el señor dentro de muy poco o sea usted creía la inminencia sigue creyendo el profesor Elías la inminencia del regreso del señor cómo está usted con respecto a esa perspectiva yo voy a serle sincero claro estuve estuve mirando una encuesta que se hizo en algunas religiones con algunos miembros incluyendo miembros de la iglesia adventista donde se donde se les preguntó ¿ustedes creen que Cristo viene pronto? y dice allí el resultado de la encuesta que sólo el 40% de los miembros que se congregaban en iglesias respondió que sí creía que Cristo venía pronto el 60% no cree que Cristo viene pronto inclusive usted sabe que hay una expresión que aparecía en el manual de iglesia que era la inminencia y ya se corrigió y ahora ahora aparece cerca o sea que se le baja la tensión ya la misma posición oficial baja la tensión de que no es inminencia sino que que está cerca la venida para para aceptar nosotros que que hemos estudiado un poco las profecías para aceptar y decir a boca llena que la venida de Cristo es inminente tendríamos que no conocer realmente las cosas que deben suceder antes yo sí creo que la venida de Cristo está cerca porque los sucesos finales se van a cumplir de una forma muy rápida también y veloz vertiginosamente yo sí creo en la cercanía de la venida de Cristo no en la inminencia la palabra inminencia implica una cantidad de cosas pero ahora fue muy sincero con esa respuesta y es una respuesta candente acaba de dar Yamil aprovechala por favor pero por qué cree usted que ha cambiado de alguna forma esa perspectiva de la inminencia o sea por qué cree usted que el 60% de las iglesias no creen en la inminencia que ha cambiado en el ser humano para la Biblia dice recuerdo a mi hermano lo que dice Daniel la ciencia el conocimiento aumentará yo creo que el conocimiento que tenemos nosotros nunca lo tuvo Abraham tú sabes que nunca lo tuvo Neemías ninguno de los profetas ni el mismo Daniel ni el mismo Daniel tuvo este cúmulo todo este conocimiento nosotros conocemos lo del antiguo lo del nuevo lo del bueno que no conocemos nosotros entonces el conocimiento tiene una particularidad y es que te ubica en el lugar donde donde tú debes estar y el conocimiento de la palabra nos indica nos señala que no cabe por ahora la expresión inminencia más bien cerca cerca y la congregación también está conociendo mucho alguien dijo si nosotros como cristianos estamos pendientes que si el papado movió un pie ya Cristo va a venir que si si predicó sobre el domingo si habló sobre el sábado que la segunda venida pendiente de los movimientos del papado pendiente de los movimientos de X o Y personaje ese no es el plan de Dios ese no es el plan de Dios porque una cosa es el cascarón del coco y otra cosa es el contenido a mí personalmente no debe impresionarme tanto el cascarón la cáscara de las cosas sino el contenido qué es lo que realmente Dios está diciendo lo que él espera cuál es el plan de Dios su proyecto salvífico conocemos realmente a Dios Dios no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza pero él tiene paciencia porque él tiene un plan él está buscando que la gente se salve entonces eso hace que 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 la venida se frene un poquito pero no por Dios no por Dios Yamil antes de que diga lo que haces es como le digo profe qué pena que lo interrumpa es que hay que hacer claridad de algo antes de que sigamos adelante porque estamos diciendo cosas muy importantes lo primero el profesor no quiso decir que sabemos más que Daniel o que somos más sabios que Daniel sino que tenemos a nuestra disposición más revelación que la que tuvo Daniel en su tiempo y lo segundo él no está diciendo que hay que estar tranquilos porque Cristo no viene todavía sino que está diciendo que no es que venga mañana ni puede venir hoy porque hay unas profecías que todavía no se han cumplido pero que al final se van a cumplir rápidamente la palabra inminente significa que se va a cumplir a la brevedad que podría ser hoy mismo sin embargo sabemos que la segunda venida no puede ser todavía porque hay cosas que no se han cumplido por ejemplo no se ha predicado el evangelio en el mundo entero y esa es la profecía que se requiere para que venga el Señor y lo otro se me fue iba a decir algo muy importante de la claridad allí bueno sigan ustedes y ya mientras 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 recobras la paloma profe no cree usted que de pronto también está influyendo que las congregaciones están creyendo menos o de alguna forma pueden estar perdiendo la fe por la aparente demora yo sí creo que las los miembros que se congregan en las iglesias son menos 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 espirituales esa es la palabra son más religiosos son más religiosos y y estamos invadidos estamos invadidos por por el mundo hay una cantidad de cosas que están afectando al cristiano el ruido el ruido de tanta información está afectando al cristiano yo sí creo que nos hemos convertido en religiosos y y y como dice Pablo la apariencia de piedad hay gente que se siente contenta disfruta solo con aparentar aparentar piedad y y y uno de los espíritus que ni a un Cristo pudo vencer fue el espíritu de la apariencia de piedad que manejaban los fariseos Cristo Cristo quiso ganárselos salvarlos atraerlos pero ni a un Jesús pudo vencer ese espíritu de la apariencia de piedad ese es un espíritu es una fuerza que te mantiene a ti tú vistes como un cristiano normal y hablas como un cristiano y bendices y haces todo lo que hace un hijo de Dios pero simplemente es estás arropado de una apariencia de piedad y la mayoría hemos llegado a ese estado nos sentimos cómodos aparentando piedad pero la pregunta es Jesús se nos ha revelado a nosotros hemos conocido al maestro de Galilea la Biblia dice que si uno está en Cristo es una nueva creación ahí está el secreto sí bueno antes de que ya me acordé hay algo que sí es inminente hermanos y eso y por eso debemos estar todos los días preparados como si Cristo viniera hoy es el tiempo de gracia personal es inminente en cualquier momento se puede cerrar porque no sabemos el día y la hora de nuestra muerte entonces debemos estar preparados todos los días si el Papa dijo si el Papa no dijo no, no importa eso es nuestra relación con Dios sabiendo que es inminente nuestra muerte en cualquier momento podría suceder de hecho yo creo que que el cristiano no debe vivir condicionado por los acontecimientos porque en muchas ocasiones nos movemos por lo que dijo el Papa por la pandemia por la ley dominical y nosotros debemos vivir nuestro cristianismo indistintamente nuestra fidelidad debe permanecer indistintamente de lo que esté pasando recuerdo que de esas visitas que he hecho a Quibdó y que uno tiene la oportunidad de hablar con los hermanos es insalvable preguntarle a los hermanos cómo está la iglesia cómo está la juventud cómo está avanzando la obra de hecho de esas preguntas de esas respuestas que le dan a uno la juventud es muy activa pero es muy distinta a las generaciones a esa generación de ustedes le dicen a uno uno nota por ejemplo a este servidor por la gracia del señor pues uno viaja y visita las iglesias a donde va de alguna forma uno sí nota que las cosas han cambiado en el Chocó y específicamente en Quibdó cómo nota usted ese como ese compromiso ese fervor la espiritualidad de la hermandad cree usted que de alguna forma se ha decaído o se mantiene ese estándar que uno se llena la boca de hablar por fuera de Quibdó de que las iglesias ya son consagradas son fervientes son fervientes misioneras cómo está la situación ahora las iglesias del Chocó y de Quibdó realmente en la forma como como se adora como se alaba es incomparable el fervor está el fervor está y la hermandad lee la hermandad estudia la hermandad muestra cierto espíritu de consagración de dedicación a las cosas todavía se ve ese espíritu anegado ese espíritu desinteresado de hacer las cosas en la iglesia sin que me remuneren entonces yo creo que eso es eso es muy ese es un valor agregado que se observa en las iglesias de del Chocó y de Quibdó pero si se ha observado se ha visto que ha habido un bajón un bajón en en la puntualidad en en los compromisos en en dar a conocer a Jesús a la gente en predicar en enseñar lo misionero en la misión lo misionero y bueno en los cultos regulares también hay un bajón porque hay propuestas que yo también comparto y es que los cultos vienen en alguna iglesia el lunes miércoles viernes sábado domingo pues es como mucho tiempo porque dice que la costumbre de Cristo era ir era ir los sábados se congregaba y ya lo demás es para hacer la obra salir de las cuatro paredes pero entonces claro entonces se encierra uno y también hay un desgaste de los predicadores porque el predicador el anciano el pastor tiene que estar pendiente de tantos cultos y como que y la misión donde está la misión afuera yo recuerdo en alguna enseñanza le decía a los hermanos ¿quién nos robó? ¿en qué momento perdimos ese espíritu misionero? porque el espíritu misionero como que fuera ha sido robado hay gente que ya no siente el deseo de compartir con otros la palabra y se sienten cómodos sin dar a conocer lo que Cristo ha hecho en su vida inclusive el hecho de no dar a conocer lo que Cristo ha hecho en mi vida estoy negando también el poder de Dios en mi vida y eso no es cristianismo yo no puedo dejar de contar de predicar lo que Cristo ha hecho y de lo que tengo en mi corazón y de lo que tengo en mi corazón ¿no cree usted que eso está relacionado con el texto donde el Señor dice que por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará? yo creo que más bien me inclino a lo que dijo alguien no puedo dar lo que no tengo ok también si yo no tengo a Jesús en mi corazón si yo no tengo amor de Dios en mi vida si yo no tengo poder si yo no tengo santidad sino que lo que tengo es mundanalidad yo doy de lo que tengo entonces cuando no hay poder para testificar cuando yo no tengo moral para testificar para predicar yo no puedo hacerlo me siento acobardado yo creo que el problema está allí el problema está en la cobardía y no puedo decirle a una persona deje esto deje aquello si yo sé que estoy en las mismas hay una debilidad nota usted que el mundo está penetrando la iglesia en el choque en este momento yo sí creo yo sí creo y eso eso no se puede se me va a descargar el celular eso no eso no se puede esconder decíamos que sí el mundo ha invadido a la iglesia la iglesia ha abierto un poco sus puertas y el mundo ha entrado ha entrado ha hecho estragos lo hemos visto lo hemos observado todos los que tenemos puestos de dirección de liderazgo sabemos lo pesado y la crisis por la cual está pasando la iglesia en el mundo el miembro el miembro la invasión de la invasión de estas fuerzas externas que están afectando realmente la buena comunión del creyente con Dios entonces yo sí creo que se ha visto se ha visto un poquito enferma anémica anémica la iglesia y sólo la sangre de Cristo pues dará dará esa nutrición esa transfusión que es lo que necesitamos de la sangre de Cristo aleluya amén y en qué sentido cree usted que la iglesia ha abierto las puertas para que el mundo entre sí hay una cantidad de factores hermano una cantidad de factores uno de ellos es creo yo es lo que he percibido lo que he visto es los medios los medios electrónicos los medios de comunicación el internet el celular yo sí creo que han sido mal usados bastante y eso está como matando la espiritualidad no solamente la juventud también la gente adulta bastante la gente adulta muy amiga de estos aparatos eso está minando nuestra vida espiritual claro el celular tiene una fuerza tremenda o sea fue creado fue creado para crear adicción la gente se siente adicta y escucha música horrible música que no tiene nada de Dios películas que no tienen nada de Dios y entonces claro eso mina mina la mente y los actos claro lo otro es son los programas televisivos estamos viendo muchas muchas cositas yo no sé si decir basuras pero lo que lo que se da en ciertos canales son informaciones son enseñanzas bastante vanas donde se enseña de todo de todo menos de Dios eso está menos de Dios eso está afectando la vida espiritual del miembro de la iglesia otra cosa que yo he observado es la fuerza en cuanto a la conducta la vestimenta la vestimenta la vestimenta ha sido bastante afectada las mujeres han querido subirle al vestido la falta no sé no sé no sé cómo perdieron ese pedacito de tela pero la gente la gente perdió un pedazo de tela hermano y para buscar ese pedacito de cara las telas se han encarecido se han encarecido entonces se compra poca qué interesante se compra poca y se está viendo eso en algunas en algunas hermanas y también nosotros como hombres hay una cantidad de factores en nuestra vestimenta que 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 indican que estamos perdiendo como ese norte hay muchas hay muchas causales hay muchas causales que denotan cierto y que y que le permiten a uno observar que la iglesia ha bajado la guardia ha bajado las manos gracias a mi profe por esa respuesta debo decir lo siguiente mis amados hermanos y hermanas este video no es una cátedra no es una enseñanza es una entrevista en donde el entrevistado tiene la libertad de expresar lo que piensa de cada pregunta ustedes también van a tener la libertad de expresarse si están en contra de lo que hemos dicho pueden decirlo con todo el respeto así como nosotros nos hemos dirigido a ustedes con todo el respeto pero dejamos claro que el hermano Elías es un hombre que lleva muchos años en la iglesia de muy buen testimonio un gran liderazgo y bueno tiene mucha experiencia para ayudar a las personas humildes que les gusta aprender de otros gracias hermano Elías vamos a hacerle tres preguntas finales van a ser al punto y queremos preguntarle la primera usted volvería volvería a una entrevista como estas nos gustaría volver a entrevistarlo hay muchos temas que nos gustaría tocar con usted no solo una vez amén estamos dispuestos para compartir experiencias amén es interesante es nutritivo este tipo de entrevistas amén la primera la otra pregunta la hago yo luego tú haces la otra Yamil voy a hacerle una pregunta sobre los 144.000 hay quienes dicen que los 144.000 no van a ser mujeres sino solo hombres porque dicen que son vírgenes y no se contaminaron con mujeres hay quienes dicen que van a ser solo judíos y que no van a ver más allí porque habla de las 12 tribus de Israel otros dicen que van a ser los que han muerto bajo la fe del mensaje del tercer ángel desde 1844 hasta el final y sumado a los que van a recibir a Cristo sin ver la muerte y otro grupo dice que los 144.000 van a ser los que pasen por la gran tribulación y reciban a Cristo sin ver la muerte el hermano Elías usted que ha estudiado tanto durante tantos años cuál es su posición yo me quedo con la última explícanos por qué por favor sí lo todo lo que tiene que ver con los judíos todo ese tipo de interpretación esos libros esos libros que existían donde estaban documentadas esas genealogías eso desapareció en el año 70 eso fue quemado fue destruido usted le pregunta a un judío ahora usted qué tribu es el judío no puede responder con facilidad entonces yo sí creo que los 144.000 es un número simbólico representativo 12 por 12 da 144 pero son 144 familias por eso es un número muy muy infinito 144.000 no es un número exacto es un número representativo así que es interesante no tiene nada que ver con los judíos tiene que ver con la iglesia de Cristo esa iglesia universal esa iglesia visible y esa iglesia invisible y está representada por todos aquellos que acepten a Cristo como su único salvador y Señor pero tiene que ver con los cristianos de los últimos tiempos ahora alguien dijo que el problema de los 144.000 no es quiénes son sino qué son o sea qué características no importa quiénes sean o de dónde sean lo que la Biblia está diciendo es que no se contaminaron con mujeres cierto que son vírgenes que en sus bocas no fue hallada mentira que no engañan que son simáculas delante de Dios entonces la Biblia está presentando un panorama muy simpático unas características muy interesantes de aquellos que clasifican que son elegidos para ser de ese grupo selecto por eso ese grupo se le llama los Elías del último tiempo tenemos que ver la vida de Elías qué pasó con Elías qué reprendió Elías qué hizo Elías eso harán los 144.000 en el último tiempo es una generación que se levantará una generación que va a señalar los males no solamente del mundo los males también de las denominaciones cierto porque lo más seguro las iglesias están dejando que penetre que entre que entre a la congregación una cantidad de ideas ideas aprendidas de de Baal porque cuando uno mira el Antiguo Testamento uno se pregunta ni por qué esta religión era tan popular qué más sabían los judíos cuando salieron de Egipto a quién conocían ellos 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 no conocían realmente al Señor a nuestro Dios a Yahweh ellos conocían otra religión entonces se da una situación bastante interesante cuando ellos cuando ellos son adoctrinados en el desierto yo sí creo que esos 144.000 tienen que ver con los Elías del último tiempo y con las características que se observaron y se vieron en el profeta Elías pero representan a todos aquellos que se mantengan firmes y fieles al Señor tal como lo hizo Elías el Picipita incluyendo mujeres y hombres incluyendo tanto a mujeres como a hombres porque cuando uno escucha cuando uno lee la palabra la palabra dice y son vírgenes ¿cierto? se refiere a esa pureza a esa pureza esa pureza inclusive alguien decía que esa palabra virgen no era otra cosa sino la aceptación del inmaculado hijo de Dios la pureza que ya queda aceptarlo ese Jesús ese Jesús que no está contaminado ese Jesús que no está tejiversado ese Jesús que es real que es vivo porque muchas veces se presenta Jesús no de la forma como él se presenta como el camino sino que se presenta Jesús de otra manera confuso con neblina y el ser humano no puede ver realmente a ese Jesús a ese Jesús de los evangelios gracias mi profe muy amable ¿sabe Yamil? pues por causa del tiempo me gustaría que preguntarle al profe si puede venir mañana para que hagamos las preguntas yo no quiero que corramos porque usted tiene mucho que contarnos por la gracia del Señor y me gustaría que fuéramos edificados sin estar corriendo entonces hágale la pregunta pero él la responde mañana en un video siguiente para los que están viendo ¿listo? para que él se prepare y venga armado con la palabra es que de hecho debe venir armado para la siguiente pregunta eh profe mire uno en la palabra del Señor lee textos como estos Pablo dice ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor el Señor Jesús dice muchos son los llamados y pocos los escogidos también dice entrad por la puerta estrecha porque ancho es el camino que lleva a la puerta ancha es la puerta y espacios es el camino que lleva a la perdición la pregunta está basada en el libro del pastor Morris Bende ¿qué cree usted que es más fácil salvarse o perderse? continuará continuará mañana venga armado mi profe con la ayuda del Señor y ustedes hermanitos lo van a ver si quieren hacerlo muy bienvenidos a este video próximo profe diga sus palabras finales invite a la gente y despídanos por favor si interesante yo creo que Dios ha hablado el cielo sea con nosotros mañana si el cielo permite nos encontraremos nuevamente compartiendo con ustedes lo que tenemos para dar esperando que el Espíritu Santo sea el que sigue orando orando milagros convirtiendo almas amén recordemos recordemos que esta obra salvifica esta obra es de Dios amén nosotros simplemente somos instrumentos instrumentos del cielo y esperamos seguir compartiendo con ustedes lo que tenemos aleluya que alegría verlo profe lo mismo es recíproco habrá otra pregunta hagámosela de una vez para que él también investigue yo sé que él se la sabe de memoria podría sin investigar decirlo pero hagámoslo para y esa que él hizo es mi fuerte estoy muy muy inclinado por lo que tiene que ver con la soteriología o sea la ciencia de la salvación eso es una pasión poderoso aleluya profe otra otra que también tiene que ver con soteriología va a ser que hay de las personas de otras denominaciones que mueren en su fe aún habiendo escuchado el mensaje adventista esa y otra que hay de los paganos que mueren sin conocer a Cristo pero que eran tan sinceros y eran personas buenas que si hubieran conocido a Cristo o escuchado el mensaje se hubieran arrepentido que va a pasar con esas personas si dice la Biblia que Cristo es el camino la verdad y la vida y ellos no lo escucharon para mañana Dios mediante interesante revelación especial revelación general ah ya respondió eso eso es muy bueno en una palabra gloria a Dios profesor Yamil nos dirige en oración para terminar por favor claro que si agradecidos con el profe Nata y los que nos hayan escuchado en este espacio oremos gracias te damos nuestro Dios y Rey del Cielo por tu bondad Señor por tu amor y por tu misericordia amén agradecemos también por este espacio Padre Celestial que en el que nos permitiste Señor compartir experiencias Padre Celestial hablar de tu palabra también gracias gracias Señor por la vida del profe Elías amén por el ministerio de Nata gracias Señor también porque me permitiste Padre Celestial participar de este espacio amén queremos pedirte Señor que nos limpies de nuestros pecados que perdones nuestra maldad y que cada día Padre Celestial el Señor Jesucristo siga formándose en nosotros amén bendice a las personas que escuchan Señor este espacio y permíteles también Señor que el reino de los cielos Señor crezca cada día en sus corazones amén gracias por escucharnos vamos a descansarse con nosotros a través de tu Espíritu en el nombre de Jesús amén y amén amén oiga profe gracias gracias por quedarse con nosotros gracias por estar aquí Dios bendiga mis hermanos gracias Yamil hasta una próxima oportunidad Maranata Cristo viene amén amén amén